Me toqué denunciar, eso sí es para dar un medio de vida a las familias adolescentes, yo no soy de la universidad, no soy de la universidad, no soy de la universidad, la familia se prende, no soy de la universidad, como más que mi familia tiene, como también, como también, como también, te ayuda, mi alma también, mi alma, mi sanitario es de pequeño, dame mis canitas y trompas, ¿Por qué está ubicado antes de poder más? Me juzgan por la cariño y los trateados políticos hace el momento, pero no valen fitness, yo vine aquí, que me se le mania pedir, pero yo le dije que no, no salieron. ¿Y el día vio el partido de las señores? ¿Cuándo? No, 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 no. Algo hace que ha venido de unaенная, yo tengo una idea que pasó. Nosotros somos de barrio, barrio, estoy grabando. Valle. 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 Viene la tirada y le pega. Valle. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!